El Andariego Laguna de mitos y leyendas Tan solo una hora y media de recorrido desde Bogotá nos separa de un lugar sagrado, escenario de mito y leyenda que desde los tiempos de la conquista ha acaparado el interés y la avaricia La Laguna Sagrada del Cacique Guatavita Estamos en la autopista norte, la salida de Bogotá hacia Tunja Para llegar hasta la Laguna de Guatavita tendremos que pasar por los municipios de Ebriseño, Tocantzipá, Gachantzipá y por último el municipio de Sesquilé La Laguna está ubicada en el municipio de Sesquilé que en lengua chipcha significa agua caliente Su origen proviene de los sisqui, quienes vivían de la explotación de las minas de sal En la vía que de Sesquilé conduce a Guatavita por carretera destapada se llega al mágico lugar, no sin antes pasar por el embalse de Tominé Son ocho kilómetros de ascenso donde el paisaje va tomando los colores que caracterizan al subpáramo 2.800 metros sobre el nivel del mar Bienvenidos a este lugar Este lugar es la Laguna del Cacique Guatavita en donde se originó lo que es la leyenda del Dorado Es un sitio muy hermosísimo, verdad, por su formación, por su naturaleza también acá porque se encuentra paz y tranquilidad en este lugar Los guardabosques fueron nuestros anfitriones encargados además de recordarnos la leyenda de aclararnos con perfecto conocimiento de causa lo que representa la laguna y lo que allí está permitido hacer Como ven allí en el tablero es un patrimonio histórico y cultural de Colombia Es una reserva forestal Aquí no se permite que las personas entren ni vidrios, ni latas, ni almuerzos verdad, para controlar lo que es basuras Allí internamente no se permite que las personas nos practiquen actividades como cuáles No se permite natación, ni canotaje ni cabalgatas, ni motocrocismo ni el camping, ni la tala ni arrojar basuras tampoco la caza ni la pesca Las indicaciones deben ser claras pues el número de visitantes que recibe este lugar entre nacionales y extranjeros es tan alto que desatenderlas podría poner en peligro este frágil ecosistema Buen físico y a subir la montaña Hay que llegar hasta los 3.000 metros que es la parte más alta al filo de la cordillera La flora y la fauna endémica componen una biodiversidad única motivo por el cual la CAR declara en 1993 esta zona como reserva forestal protectora productora con una finalidad específica Tener la posibilidad de que la gente que habita en la región haga algo de producción pero conservando todos esos parámetros de conservación, de preservación y de mantenimiento La laguna de Guatavita hace parte de una zona protegida por esto es que cuenta con vegetación propia donde es fácil encontrar en cenillo uva camarona helecho frailejones quiches Esta matica vulgarmente es llamada o es conocida por esta zona como el pega mosca es endémica y tiene una sustancia en sus pétalos que hace que las moscas queden pegadas a ella es por esto que también dicen que es una planta una mata carnívora A medida que ascendemos la laguna va mostrándose de manera diferente un escenario del que se dice que hace más de 500 años el cacique Guatavita rindía homenajes con oro en el centro de la misma Caminar alrededor de la montaña es como bordear la laguna los senderos son de fácil acceso dentro de ellos hay miles de seres observando deambular por estos caminos que antaño fueron sendas religiosas es como hacer un viaje a través de la historia y la leyenda en el punto más alto de la montaña se puede observar la laguna en todo su esplendor su belleza es comparable a la avaricia de aquellos que han intentado desaguarla para extraerle sus tesoros españoles con permiso del rey Felipe II hasta ingleses del siglo XX se han encargado de abrirle boquete de romper la montaña de bajar el nivel de la laguna a unos 10 pies sin darse cuenta de que el verdadero tesoro reside en la fantástica imagen que la rodea sobre el origen de la laguna de Guatavita hay diferentes versiones unos dicen que es de origen volcánico y otros que es de origen meteórico pero sobre lo que no hay discusión es sobre la leyenda que habita acá en la laguna de Guatavita la leyenda del dorado el dorado es la leyenda más famosa de la conquista a esta laguna llegaba el cacique Guatavita para venerar por medio de un rito a la cacica quien decidió ahogarse en esta laguna a raíz de su infidelidad el mito dice que el cacique se ungía el cuerpo con resinas y luego lo cubría con oro se sumergía en estas aguas para purificarse y después arrojaba al fondo preciosas piezas de febrería y esmeraldas pero como las leyendas cambian con el paso del tiempo esta también tiene sus propias versiones una laguna grande y no tiene fondo para se bañaban y los indígenas ahí se metían y se bañaban y se refrescaban el cuerpo era que la esposa del cacique le ponía los cuernos al cacique le era infiel y que ellos se ahogaron en la laguna bordear la laguna dura dos horas se puede hacer por el camino de la montaña o por sus orillas leyenda, mito, naturaleza y belleza se funden y dan como resultado un mágico encanto digno de las lagunas sagradas gracias